Hubo un hallazgo, el personal de Japama está trabajando muy fuerte en controlar el mal uso, el no pagar el agua que se está consumiendo por parte de algunos comercios, de algunos usuarios. Entonces el día de ayer se da este hallazgo que es muy importante para nosotros, que la ciudadanía está enterada, que estamos trabajando y que vamos a resolver toda esa problemática. Les quedo en el uso de la voz del INSEOble, que nos podrá dar detalles más técnicos sobre esta situación. Muchas gracias licenciado. Y gracias también a ustedes por la información que nos van a ayudar a difundir. Como lo mencionó el licenciado Juan Fierro.